Es la hora, la hora, la hora al night Estamos con un gran colaborador de nosotros, de los compas.com, Miguel Núñez. ¿Cómo te sientes, Miguel? Muy bien, contento de ver el éxito del lanzamiento de su programa y feliz y contento de estar aquí compartiendo con ustedes. ¿Qué te pareció lo que has visto acerca del programa? Todo muy bien, aparentemente todo será un éxito, esperamos que todo el mundo sintonice todos los sábados sin falta lo que será la hora light de 12 a 12.30 de la tarde. Y me encuentro con Luciano exactamente. Dime, ¿cómo te sientes en el día de hoy, aquí en la apertura esta noche? Bueno, ha sido un gran placer para mí estar presente en la apertura de ustedes, que les deseo mucho éxito y ya saben, bien pronto quisiera presentarme en el programa de ustedes. Claro que sí. Bueno, Luciano, te deseo lo mejor también en tu carrera y sabes que tienes las puertas abiertas para aquí, para la hora light. Y me encuentro con el comisionado Alex Méndez de la ciudad de Patterson, Nueva York. ¿Cómo te encuentras en el día de hoy y qué viste con el gran inicio de la hora light? Bien, me siento afortunado de estar aquí en esta noche, Luisa. Realmente le auguro mucho éxito a ustedes, te felicito a ti, a todo el equipo. Déjame decirte que me identifico bastante con el nombre, la hora light. El nombre cae bien, se siente bien, es un sentido de relajamiento. Y yo entiendo que el programa pues lleva ese contexto, lleva información, pues lleva entretenimiento, que es lo más importante. Así que me siento feliz de estar aquí apoyándote y cuenta conmigo siempre. Luisa, tú sabes que nos conocemos por años y realmente siempre, aunque estoy en el ambiente político fuerte, que ya mi elección es mayo 8, pero aquí estamos apoyándote. Feliz de verte.